A ver, no soy catastrofista y menos en la primera jornada. Bienvenidos madristas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Esto es como un empate de esos de la temporada pasada contra el Rayo, que joden mucho, pero que están ahí, ¿no? Están ahí. Pero sí hay muchas cosas que analizar. No he hecho directo porque tras un empate de estos pedorros luego la gente pasa y lo entiendo perfectamente. Por eso hemos hecho este vídeo lo más rápido posible. No hemos perdido por el árbitro, aunque como es costumbre y va a ser todo el año así. Es que ha tenido su influencia, siempre la tiene. Hemos visto cosas a las que no por estar acostumbrados no vamos a dejar de enfadarnos por ello, porque es increíble. Resulta que todo lo que parece lógico cuando juega al Madrid pues ya no lo es por lo que sea. Hay un agarrón dentro del área, ¡vamos a pitar todos los agarrones! Pues no pitan este a Militao y no dan una sola repetición de la acción. Lo contamos al final porque mi buen amigo Fran ha sacado una captura del momento al menos lo ha tuiteado él, no sé quién lo habrá sacado con una flechita roja, estaba desde lejos, es de la misma retransmisión y lo ha limpiado un poquito ahí la imagen y se ve claramente pero por lo menos que lo hubiesen mirado en el bar. Si es que el del bar de hoy es el mismo del bar de Mestalla. ¡El mismo! El que no vio penalti de Cuba sí y por lo que sea, pues mira. Pero es que estamos en lo de siempre, es lo de la corrupción tecnológica también. O sea, que no hayan repetido eso ni en la pausa de hidratación. Que se han puesto a poner otra vez el gol a un señor en la grada, no sé qué. O sea, es increíble. Y lo de los tacos de Maceo en el gemelo de Vinicius también. Pero luego vamos a eso porque además quiero que se sepa que cuando creo que no es por el árbitro vamos a darle más importancia a lo otro, ¿no? A la cuestión del juego, a los errores del técnico también. Mismo once, esto era previsible, no es que lo vea yo mal ni mucho menos. Yo sabía que lo iba a hacer Ancelotti. Sí, el mismo once que en la Supercopa de Europa porque Ancelotti es así. Y porque, insisto, tampoco lo veía mal porque el primer partido de Liga también es importante. Pero vamos, no esperemos, sobre todo cuando vemos después que no hace los cambios. Ha hecho antes el de Modric, ¿eh? Porque estaba claro que necesitábamos parar un poco aquello en una segunda parte absolutamente lamentable en el Madrid. Pero no ha hecho los cambios hasta el 86. Guller, Lucas Vázquez, que ya me contaréis por qué vendrá Lucas Vázquez, pero bueno, o sea, deja Carvajal ya. Pero bueno, Guller, Lucas Vázquez y el otro Brahim, ¿no? Estos van a ser los cambios siempre. O sea, Hendrik va a hacer lo mismo que el año pasado Guller. Y Guller ya va a pasar a lo que era Brahim el año pasado. Lo que es que Brahim va a seguir lo mismo porque, en fin. Bueno, pero aparte, no jugamos, salvo en la primera mitad algunos destellos, algunas cosas, una jugada larguísima. No sé cuántos toques, muy bonita, que ha terminado con una ocasión. Ahí estábamos todos flipándonos de que éramos los Globetrotters y tal, ¿no? Pero no hay la consistencia, no hay la regularidad durante todo el partido. El otro día hicimos una segunda parte muy buena, pero la primera no tan buena contra el Atalanta. Y hoy ha sido al revés. He notado cierta indolencia o, vamos a llamarlo, falta de pasión en los últimos minutos. Esa cosa que tiene el Madrid de, venga, aunque hayamos jugado mal, vamos a ganar el partido. También es la primera jornada. Cuidado, esto siempre lo voy a decir. Pero me ha faltado un poquito eso. Y estas imágenes reflejan el atasco arriba. El atasco arriba, pero por ellos, o sea, defensa, numantín ahí, todos metidos. Pero también por nosotros, fijaos. Ahí están todos jugando en la misma zona. Vinicius ha ido de mucho más a mucho menos. Mbappé ha tenido desmarques. Muy interesante, lo cual está muy bien. Porque abre una alternativa a lo que era el año pasado. O por lo menos tienes ahí un tío tirando desmarques todo el rato. Que tiene su peligrosidad y tanta que la tiene. Y que además va a ir de menos a más seguro. Bueno, estaba a punto de hacer un gol. El portero de Mallorca, que ha estado bien ahí. Se ha encontrado con ese balón que le ha pegado en esta parte del brazo. Se ha tirado bien, pero hay que decir. Se ha quedado con ella y han dicho todos los comentaristas. Joder, que tío se ha quedado con ella. Se ha quedado con ella porque se le ha quedado el balón aquí, ¿no? Y bueno, ha generado ahí un poquito. Pero faltaban muchas ideas, sobre todo, como digo, en la segunda mitad. Ahora, empezamos, como digo bien, con esos destellos, con esos detallitos, con esas jugadas largas, con el Madrid tocando un poquito más que el otro día. Pero, insisto, lo de la segunda ha sido vergüenza. Porque, aparte de que ya no había juego, ¿cómo es posible que te remate Moriki? Te había lanzado ya el Mallorca muchos más corners que tú. Por cierto, en la primera mitad empezamos mejor, pero terminamos estando un poco a merced del Mallorca, que terminó tirando más a puerta que el Real Madrid en la primera. Hablo todavía de la primera. Y como digo, en la segunda y a los primeros minutos, ese remate de Moriki, que es el tío más peligroso del Mallorca, va a lo un parado. Oye, pues nada, te la cuela. Oye, alguno dirá, sí, sí, estaba Mbappé con él y se desentiende. Pues sí, y la verdad, aunque sea un delantero, si se ha dicho que tú tienes que estar con ese, tienes que estar con ese. La pregunta es, ¿se le dijo a Mbappé que tenía que estar con Moriki? ¿Vosotros creéis que se le dijo a Mbappé que tenía que estar con Moriki? Difícil creerlo, pero bueno, aparte, porque es que no es defensa. Pero bueno, y nos hacen ese gol del empate, y empiezo a pensar que este va a ser uno de esos partidos en los que hay que remar y remar y remar. Y ojo, que el Mallorca de... Yacobo Arasate es buen técnico, pero no es Javier Aguirre. O sea, claro, tienen las armas que tienen y un entrenador, aunque le guste el buen juego, aunque quiera priorizar, tener el balón, las buenas intenciones y tal, si tú te enfrentas a un equipo como el Real Madrid, tienes que emplear lo que tienes a la mano. Y se ha parecido a los Mallorcas, que nos hemos encontrado en las últimas temporadas en un estadio bastante jodido como es ese. Quiero ver la misma intensidad, pero estamos en lo de siempre. O sea, el Madrid va a ser el rival a batir, quiero ver la misma intensidad del Mallorca con otros equipos, pero esto es lo de toda la vida. O sea, no la va a ver. Y luego está lo del mafeo este, como digo. La guinda en un final en el que prácticamente no colgabas balones, no tirabas desde fuera del área, no colgabas balones porque no había gente alta en el área, entre otras cosas porque habías quitado a Bellingham. O sea, pero deja a Bellingham hasta el final, que es un tío que por lo menos te remata de cabeza. Bueno, pues nada. Y la guinda, como digo, la pone Mendy con esa entrada a la altura de la rodilla. Eso roja, eso roja. Claro, pero eso roja, pero ¿por qué lo de mafeo no? Yo creo que no entran ahí, insisto, el del VAR de ayer en Mestalla, en el partido entre el Barça y el Valencia, creo que no entra porque no hay tanta fuerza en la acción de mafeo con Vinicius. Pero no hay fuerza, pero hay toda la hijoputez que puede haber en un futbolista cuando odia a su contrincante, y es el caso de mafeo con Vinicius. O sea, eso, aunque no haya fuerza ahí, va a hacer daño. Eso tienen que entrar ahí para decir esto es expulsión. Bueno, pues nada, pues de regalo, de regalo la segunda parte para mafeo, porque esto, como digo, ocurrió en la primera. Y luego lo de la repetición, aquí la tenéis. Repetición que nunca hubo, de un agarrón bastante evidente, y creo que hubo otro después, pero bueno, el más claro fue este a Militao, porque se ve la camiseta despegada, vamos, desde la Estación Espacial Internacional, se veía. O sea, por lo menos para que paren un momentito, para que revisen y para que digan, pues mira, vamos a pitar ahora todos los agarrones, pero un simple agarrón de una camiseta no tanto. O sea, si el agarrón de la final de los Juegos Olímpicos, que era un agarrón que tampoco se pitaba antes, y ahora de repente empiezan a pitarlo, pero un tío que va a rematar, que le hacen un jalón de la camiseta, no puede rematar bien. Si vamos a pitar todos los agarrones, esos también, porque es la única manera de parar ese tipo de acciones. Oye, pues nada, pues es el Madrid. O sea, vale todo, pero es el Madrid. Y encima, lo de la repetición. Es que además aquí es indignante por partida doble. Pero insisto, no es por culpa de esto. No es por culpa de esto. Te pita un penalti ahí, pues te puedes poner 2-1 y tal. O echan al mafeo este y el Mallorca durante toda la segunda parte con 10. Claro que influye. Pero por delante, y más con el equipo que tenemos, está lo de, insisto, jornada 1, no me quiero precipitar, pero lo de empezar a jugar yo un poquito algo definido. Y un poquito más de pasión en los últimos minutos, porque el Madrid sabe hacerlo, porque lo ha hecho un millón de veces. Entiendo que este tipo de situaciones, cuando las volvamos a tener en otro partido, actuará el equipo de otra manera y terminará los partidos de otra manera con esa pasión que hemos demostrado en otros momentos. Pero ahora también, por el momento que es y tal. Ahora, por el momento que es, pero... Ya tienes dos puntos menos, ¿eh? Ya tienes dos puntos menos. Tranquilidad, tranquilidad, pero vamos, que... Cuando tienes a un equipo tan rebosante de talento, hay un red flag aquí de, ojo, no nos perdamos. No nos perdamos e intentemos mantener la competitividad y la motivación en la plantilla. Y poco la vas a mantener, creo yo, sin querer precipitarme, que os veo luego en los comentarios, si no mueves el banco. Si no hay... Si no perciben jugadores que merecen ser titulares por la pretemporada que han hecho, no perciben que ahí haya movimiento. Se empiezan a venir abajo. Yo haga lo que haga, voy a entrar en el 85 siempre, ¿no? Y es lo que estás haciendo con Brahim y con Guller. Tú no puedes cambiar un partido en el 85. Bueno, han entrado en el 86, de hecho. No lo puedes cambiar ahí. Lo tienes que tratar de cambiar antes. Cuando has estado 75 minutos sin que pase nada. Ahí tienes 15 más lo que añada, igual 20 para intentar mover algo. No puede ser lo que ha hecho Celotti hoy. Bueno, le escucharemos. Escucharemos también a los protagonistas. Aunque, bueno, cuando empatan o pierden no hablan muchos. Escucharemos sobre todo a Celotti. Ya será en el siguiente vídeo, que ya será mañana. Lo voy a hacer esta noche para que salga mañana tempranito. Y nada, que os vaya muy bien. Dadle like si os ha gustado este vídeo. Suscribíos al canal. Por favor, comentad, compartid. Y un poco de bajona, ¿no? Un poquito ahí de gatillazo gordo. Pero a ganar el segundo y listo. Aparte, no es la primera vez que vemos un empatito de esta forma. Lo hemos visto un millón de veces esta temporada pasada. En campos así parecidos. Pero la verdad que no era la primera jornada. Nos vemos en el que sigue. Chao.